¡Suscríbete! ¡Hecho! ¡En marcha! ¡Todo paliza! ¡A cubierto! ¡Joder! ¡Joderme, anda! Espera, cúbreme Uno menos, vale, todo en orden ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha caído! ¡Uniformado caído! ¡Ese no se levanta! ¡Suscríbete! 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 en orden. ¡No puedo ver! ¡Joder! ¡No hay nada! ¡Cuidado! ¡Exformado caído! ¡Cuidado! 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 ¡Está muerto! ¡Cuidado! 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 ¡Un capullo menos! ¡Ese no se levanta más! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Todo en orden! ¡Espera! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Turista batido! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡En marcha! ¡Ôúgh! ¡Mierda! ¡Tengo que vendarme esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hecho! ¡En marcha! Solo quedan unos pocos. ¡Acabemos con ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bomba lista! ¡Cubierto! Vale, todo en orden. ¡Joder! ¡Meotanos!